En el mes de enero entramos 35 trabajadores, ¿verdad? En los cuales también entré yo, que estábamos en el seguro de paro. En el día sábado tuvimos una charla con la empresa, donde somos conscientes nosotros como trabajadores, ¿verdad? Que no se ha podido ingresar el resto de los compañeros que faltan, porque... ¿En cuánto estamos hablando? De 35 trabajadores, 35, 38, porque hay 3 que no quisieron entrar. ¿Verdad? Donde somos conscientes, como decía, de que el tiempo no ha dado las pautas, ¿verdad? Porque ha llovido mucho, los campos están totalmente halagados, no hay una caminería que vaya por debajo de la línea para poder transitar. Entonces los propios estancieros están pidiendo que no se transite mucho en los campos, porque se está rompiendo el campo, ¿verdad? Pero ya quedaron que a partir del jueves van a ir ingresando. Estos trabajadores van a ir ingresando en forma palautina, ¿verdad? Porque somos conscientes, como bien te decía, de que el tiempo no ha dado para que pueda decir, hay trabajo para todo. También en estos días los trabajadores del ZUNCA están pudiendo acceder a diferentes capacitaciones, por ejemplo, en albañilería, carpintería y herrería. Y además un curso de yeso que por primera vez llega a nuestro medio. Estamos tratando de capacitar trabajadores de la construcción, ¿verdad? También aquellos oficiales que son oficiales albañiler, carpintero o herrero y no tienen un diploma, ¿verdad? Hoy por hoy hacen el curso, ¿verdad? Y UTO se certifica que son oficiales albañiler, oficial carpintero y oficial herrero. Y además vamos a tratar de instalar el curso de yeso, donde por primera vez en Melo, ¿verdad? Ya se va a editar ese curso. Es un curso certificado por UTO, ¿verdad? Se editan allá en el anexo de la Escuela Industrial, allí en Ruta 8, esquina Ecta, Cuaricito.